Música 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 Acabas de estar salvado por tu esposa de la muerte 5 minutos después te disparan Y te cuentan a tu esposa Pero quien la tiene Un supuesto señor de la guerra Con un ejemplo cuyo plan es dominar el mundo Bueno no todo el mundo te quiere muestra Tienes un compañero británico Cuyo nombre es Jimmy Pero dudas de sus intenciones Música Si alguna vez deseaste saber que se siente Estar en los zapatos de una eredición Probado de violencia, sangre Persecuciones y enfrentamientos con tus enemigos Esta es una película recomendada para Esta es Hardcore Henry Y ahí te presentamos En Stark Studios Y 6 datos curiosos que no sabías sobre esta película Comenzamos Música Música Es la primera película de acción Rodada integramente en primera persona Lo que nos permite visualizar exactamente Las vivencias, experiencias y todo lo que está pasando Gente El espectador se introducirá en la piel del protagonista Pasando por sus violentas y oscuras dramas Hardcore Henry cuenta con las acciones Hayley Bennett Charlton Copley Así como el reconocido Hardcore Henry fue escrita y dirigida Por Ileana y Huller Y es protagonizada por Por qué Ergadero digan como hombre Es así Por qué Por qué Y es protagonizada por Por quién Si por ti Por el espectador Si la audiencia es la protagonista de esta película Basada en un provocaust moderno que debe buscar ¿Quién y por qué lo persigue? Fue grabada casi en su totalidad con cámaras 2 pro 3 Hero Black Edition Para lograrlo se utilizó al pie de la letra Estructura y narrativa de los famosos juegos en primera persona Es decir Hardcore Henry es un juego de primera persona llevado a la pantalla grande Luego de la presentación en el festival de Toronto, Canadá La crítica catalogó esta película como una de las más impactantes Gracias a sus pequeños cortes de video En especial en las escenas de acción Está como lo dijo en una entrevista Subproductora Lia Naishule El director Nace en Moscú Y saltó a la fama después de la escena de su videoclip Bad Motherfucker Del grupo Indie Beating Evos Que también lidera Los especialistas aquí se convierten en camarógrafos Ya que son quienes doraron esta película En Sudamérica se nombra esta película como Hardcore Missionist Durante el rodaje de esta película Un especialista se lesionó y necesitó 5 puntos de sutura en la cabeza Daria Karusha quien es de una motociclista dominatista en la película También es la compositora del soundtrack de este Esta película llegó a los Estados Unidos Y aunque no se ha estrenado a nivel mundial Esta película intenta reinventar el cine de acción Existen referencias en esta película a diferentes videojuegos en primera persona Los cuales pueden ser Love Duty Halo Far Cry La saga de Butterfly Y no olvidemos a la exitosa y gran saga de Contr En el largometraje se puede encontrar diferente publicidad a juegos de primera persona como Hardcore Tras dejar esto claro La historia no es nada del otro mundo Tiene detalles y curiosidades Obviamente claramente la acción y las debilidades Por lo general es fácil para el espectador saber que va a pasar en un futuro en la trama Pero casi al final de la película esta trama tiene un giro inesperado Eso es todo por el video de hoy No olvides suscribirte, darle like y visitar a nuestra página de Facebook También te invitamos a que visites a nuestro canal amigo Nano Archivos Yo soy Leo, estos fueron 16 datos curiosos sobre la película llamada Hardcore Gente Y nos vemos hasta la próxima Yus Andale, andale Jajaja En su canal Stark Studios Jajaja 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 ¿Cómo fue?